Así es, muchísimas gracias, buenas tardes, como adelantas, me encuentro en la unidad de quemados, doctora Telma Rosario, en esta ciudad de Santiago, donde ayer fueron ingresados seis niños que oscilan entre cinco y trece años de edad, se encuentran en estado crítico, recibiendo ventilación mecánica y presentan quemaduras entre segundo y tercer grado, así lo confirmó el director de esta unidad, el doctor Alexi García. García explicó que los niños fueron ingresados pasadas las seis de la tarde de este domingo, lo que obligó al Servicio Nacional de Salud a suplirse de nuevos ventiladores, en virtud de que la unidad de quemados llegó a su máxima capacidad. La unidad de quemados está sobredimensionada en su capacidad por la tragedia. Ustedes deben recordar que el Servicio Nacional de Salud es una red de atención. Lo que puede faltar en un lugar, en un momento determinado, nosotros tenemos que suplirlo de donde nosotros tenemos. Mientras que Francisco Domínguez Leonardo, abuelo de uno de los menores que se encuentra ingresado en esta unidad, dijo que su pariente se encuentra en estado crítico. Son críticas, según los médicos, no le aseguran vida todavía al niño. Hoy le dijeron que está en la misma situación de ayer. Vamos a pedirle a Dios que se recupere. La madre está entero también, todo quemado. Mucha angustia, está muy delicada. No pude, no resistí, tuve que salir. ¿Qué le dicen los médicos? Que están muy delicados, que oren mucho, que ya solamente Dios. Luego de la llegada de estos seis niños en el día de ayer, esta unidad está trabajando a toda capacidad en virtud de que fue creada para atender a 14 pacientes y se encuentra en la actualidad 19. Con estas informaciones desde la unidad de niños en Santiago me despido. Pasamos contigo. Buenas tardes.